Gracias, gracias por venir. Trabajando muy duro un domingo con frío, todo. ¿Qué es lo que te motiva para trabajar tanto? Sí, ay pues, mis hijos y pues que me gusta lo que hago desde hace 23 años. Eso me motiva, ¿no? Y el cariño de la gente, que estén aquí. Y pues bueno, todo lo que me muestran día a día. Estuve muy cerca de Dios también, visitando una iglesia hoy con Jackie Rivera. Ay, sí, padrísimo. Mira, yo, pues bueno, las conozco. No había tenido el gusto de, pues de compartir con ella, pues como el día de hoy. Y curiosamente mi equipo de trabajo, conocí a Chiquis y pues bueno, le dije, dile que te recomienda alguna iglesia cristiana muy linda. Y pues curiosamente ella va a esa iglesia y bien bonito. Fue una mañana muy linda, muy especial. Y pues bueno, me encanta porque acá en Estados Unidos hay iglesias cristianas bien bonitas con servicios muy lindos y pues tuve la oportunidad de estar esta mañana y pues bueno, ya. Nene, debemos de, que estés actuando en el Señor de los Cierros. ¿Te gustaría venir a Los Ángeles? Digo, a Estados Unidos. Ay, la verdad sí me encantaría, pero pues bueno, tengo varias cosas en México, empezando por mi bebé. Pero sí, siempre ha sido algo que mi hija, pues ya, ya lo logró, este, falta que lo podamos hacer. Pero bueno, todo en su tiempo, en su momento. Y ya la próxima semana sale mi personaje de Señor de los Cielos. Esperemos que a la gente le guste y pues trabajando, echándole ganas. Mi semana fue muy positiva con lo de tu hijo. ¿Estás conforme con lo que, con todo el juez? Mira, hay temas legales que me han pedido no litigar en los medios, lo cual les agradezco su respeto. Lo que les puedo comentar es que este fin de semana mi hijo está, que estuvo compartiendo con su papá, este, porque así lo, así lo decidí. Así lo decidí y, y porque pues bueno, yo no iba a estar. Aunque no era ahorita obligatorio, sin embargo, pues bueno, siempre busco el bienestar de mi hijo. Y, y, y mamá a trabajar. ¿Tambar cartas en el asunto, en contra de los medios que publicaron esto? Mis abogados son los que se encargan, si no sería como súper desgastante. Y, digo, no están diciendo que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Son cosas muy terribles. Siempre he estado, pero la verdad es que a veces uno se distrae con tantas cosas en la vida, en las redes sociales, ¿cuánto tiempo pasamos ahí en el Instagram, en Twitter? Y este tipo de cosas te hacen voltear, ay papá, perdón, vamos a, 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 a buscarte más. Y, y, y las pruebas te ayudan a, bueno, lo que habló hoy el pastor fue que las pruebas te ayudan a salir con una enseñanza y, y, y a incrementar tu fe. Voy a cantar porque si no, ya está mi canción. Los quiero. Habría que el niño viviera en los ángeles. Sí. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.